Música Los atletas necesitan competir Fue un año muy duro, sin competencias Los chicos estuvieron muy bien, estuvieron próximos a sus marcas Lo que veníamos de balón, de lo que venimos trabajando Se compitió, eso fue lo más importante también Y bueno, y a seguirme jugando, tenemos en dos semanas Una segunda prueba para poder ver, para poder seguir evaluando Y para poder sacar algún tipo de conclusión de lo que fue este año, ¿no? Tan raro El objetivo todavía de Tokio está, sigue vigente Y eso nos mantiene fuertes pensando en ese objetivo Estuvimos con el ENAR, ya charlando con reuniones Estuvimos con un planeamiento también con los distintos entrenadores Está prácticamente una posible gira Vamos a ver si eso se da Está moviendo dos países, está moviendo que se pueda sumar Brasil Se está charlando, yo calculo que la vamos a tener Que esto va a seguir mejorando Y bueno, y que los otros países también abran sus puertas, ¿no? Porque es verdad que estuvieron en competencia Pero no con la posibilidad tampoco de que varios países puedan estar ahí también La gira está planificada, está programada Y creemos que vamos a estar en el 2021 en ella para poder entrar en roce internacional Para mí sí es un factor que es primordial Y que los atletas deben estar con ese roce Esto nos sirve y nos sirve de mucho, ojo Y siempre agradecemos a toda la gente, bueno, de la municipalidad, de la provincia Que estuvieron acá dando vueltas A la asociación, a nuestra asociación ARDAD Y a la ARDA que siempre nos brinda la posibilidad Que es una asociación más para nosotros ¿Cómo te sentiste, Yali? Bien Muy bien, ¿y el cuerpo? Bien ¿Sí? Sí ¿Y le decime todo este tiempo? ¿Entrenabas en casa? ¿Cuando pudieron venir acá al estadio? A veces entré en mi casa Después entré en el estadio No paramos en el objetivo que tenemos El lindo objetivo que tenemos para el año que viene Y bueno, ojalá que sea mucho más llevadero Para que podamos estar logrando todos los objetivos Como lo venimos haciendo No dudo de que vamos a ayudar muy bien para esa cinta que tenemos En Provincial volvimos a entrenar cumpliendo con los protocolos sanitarios Y el distanciamiento social para cuidarnos entre todos La familia provincialista continúa cuidándose Y disfruta del deporte en el club Provincial es una gran familia No estás solo Boulevard 27 de febrero 2672 Club Atlético Provincial Cada prenda Sonder Es imaginada Diseñada Y confeccionada En nuestro país No es importada Es importante Sonder Vestimos el juego Veníamos de una semana bastante linda con el entrenamiento de salto Veníamos saltando muy bien Y bueno, ahí con el clima quizás no fue el mejor resultado Pero fue muy linda igual la marca y contento con eso Sí, estamos ya pensando para el 28 El próximo torneo que se va a realizar acá en la ciudad Esperemos llegar igual que en este Esperemos que esté saliado Pero bien, contento de que se vuelan los calendarios Y ahora meterle toda la garra para participar más seguidos En algunos torneos para ver y analizar más o menos como estamos en el año Hace tres días cumplí un año de no competir Así que se hizo bastante bien lo que es una competencia Teníamos el potencial para poder lograrlo Y bueno, como ya te digo veníamos muy bien en la semana Entonces se creía que bueno, pudo haber sido un poco mejor Pero el 1604 es una linda marca para después de tanto tiempo